ha dado no al lugar la solicitud que se hizo el día miércoles para hacer el cambio de medidas, es decir, caza por cárcel, a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo. Adelante, Emilio, buenos días. Bien, muchísimas gracias compañeros de los estudios en este momento ubicados en la Corte Suprema de Justicia. Vamos a escuchar a la portavoz del Poder Judicial, Lucía Villars, refiriéndose a la terminación de la audiencia de revisión de medidas en el caso Caja Chica de la Dama. Por lo que estas personas se seguirán manteniendo con la medida de prisión preventiva. En este caso se ha indicado que en los próximos días se estaría señalando la fecha en la que se estaría llevando a cabo la audiencia de lectura de sentencia, que sería el último paso que haría falta en este tribunal que está conociendo la causa. ¿Cuáles fueron las evaluaciones que tuvieron los jueces para dar esta decisión? ¿Se ha ordenado una evaluación de la ex primera dama? Así es, una vez que se ha indicado que se ha declarado no al lugar este cambio de medidas, por no existir argumentos suficientes que pudiesen hacer la modificación de las medidas, pues el tribunal que conoce la causa también ha solicitado una evaluación para que Medicina Forense le realice a la ciudadana Rosa Elena Bonilla de Lobo y también se ha enviado un oficio inmediatamente al Instituto Nacional Penitenciario para que se realice el resguardo correspondiente para salvaguardar la vida de Roselena Bonilla de Lobo. Ella solicitó o presentó una caución hipotecaria de más de 36 millones de lempiras. Esta ha quedado en suspenso hasta esperar lo que sería en este caso la evaluación de Medicina Forense y determinar si en los próximos días a ella se le modifica o no la medida de prisión preventiva. Mientras tanto, se seguirá manteniendo con la misma medida. En el caso del ciudadano Saúl Escobar ha sido una decisión firme, firme para el tribunal de sentencia porque ellos todavía podrían apelar a esta resolución o a esta decisión y en el caso de la ciudadana Roselena Bonilla de Lobo, en los próximos días, una vez que esté el dictamen de Medicina Forense, pues estaría indicando si se le modifican o no las medidas de prisión preventiva. ¿Cuál es la audiencia de lectura de sentencia? No hay fecha todavía para la audiencia de lectura de sentencia. Es importante resaltar que los jueces que integran ese tribunal son jueces de diferentes salas, así que deberán organizar sus agendas y en los próximos días ya les estaremos señalando la fecha de la audiencia de lectura de sentencia, en donde se estará indicando la pena imponer por los delitos por los cuales fueron encontrados culpables, que en este caso para Roselena Bonilla de Lobo y Saúl Escobar se les encontró culpables como coautores de fraude continuado y para Roselena Bonilla de Lobo también se le encontró culpable de autora de apropiación indebida. En este momento, como reacciones de parte de la portavoz del Poder Judicial, Lucía Villars, vamos a continuar escuchando esta explicación, esta exposición delante de los medios de comunicación referente a este caso. Que indicó el tribunal que ellos ya no son procesados porque una vez que fueron declarados culpables, su estatus cambia y en este momento son condenados por esta causa, también no se le ha modificado la medida de prisión preventiva, una medida diferente, sin embargo en los próximos días tendremos que ver la evaluación por parte de Medicina Forensa. En este momento nos reiteraba la portavoz del Poder Judicial, Lucía Villars, se mantiene la previsión preventiva, ha dado en este caso, esta audiencia, la medida que se está solicitando de casa por cárcel, no al lugar, es lo que ha determinado en esta hora el juez que está llevando justamente este caso y donde se va a mantener prisión, en este momento prisión preventiva, es la orden que ha dado la Corte Suprema en este momento y pendiente supuestamente de los detalles que se van a ir derivando una vez que dictamine también fecha oficial para la lectura, en este caso, de sentencia que todavía no se ha definido. Lo que en este momento está aconteciendo, en este caso, Caja Chica de la Dama, desde el Poder Judicial. Con esta información, voy a retornar con ustedes a Estudios. Muchas gracias a Emilio Gómez y hay que recordar precisamente que quien inició para que se le cambiaran las medidas sustitutivas a la ex primera dama fue el asistente de la Presidencia en Atención a Presos Políticos y Sectores Sociales, Pedro Joaquín Amador. Lo que han manifestado es que esto no tiene legitimidad y también no tiene todos los derechos para hacer esta petición. Ante ello, el Poder Judicial ha posteado en su red social Twitter lo siguiente Tribunal de Sentencia designado por mayoría de votos declara no al lugar solicitud de cambio de medidas en la causa instruida para Rosa Elena Bonilla y Saúl Escobar. Asimismo, en los próximos días se indicará la fecha para desarrollar la audiencia de lectura de sentencia. Es lo que ha posteado en sus redes sociales el Poder Judicial en torno al caso del cambio de las medidas sustitutivas para la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo.